Si pensabas que para lidiar con tus amigos bastaba con ser una persona fable y cordial, es porque nunca has tenido un grupo de WhatsApp. Silencioso como un ninja y atento como un águila, su mayor aportación a las parrafadas del resto de miembros será un escueto ja, ja, ja. Nadie recordará que aún sigue en el grupo y probablemente se produzca un silencio incómodo. Mientras comentáis entre risas que es más probable que Pedro vaya a la cena con un lemur resfriado a que aparezca con una chica, el que no pilla los chistes responderá las dos horas preguntando ¿Qué? ¿Qué piedras ha comprado un lemur? ¿Eso es legal? Este personaje comparte al 100% el dicho de que una imagen vale más que mil palabras. ¿Para qué mandar un audio de un minuto cuando puedes enviar 10 manitas con el pulgar hacia arriba? Pues eso. Para él, un grupo de WhatsApp tiene la misma función que el anillo de Sauron, gobernarlos a todos. Añadirá y expulsará a miembros del grupo según su estado de ánimo y, en el peor de los casos, creará otro grupo más pequeño para criticar al grande. Ya sea para acordar cuándo irán al cine, avisar de que están llegando e incluso comentar la película en directo. Estos dos personajes nunca caerán en la cuenta de que WhatsApp también ofrece la posibilidad de hablar en privado. Tiene las respuestas a todas las preguntas, está disponible para todas las quedadas, pero simplemente hace tiempo que el resto del grupo no le hace el menor caso. No es nada personal, es que siempre ha sido así. Solo quiere felicitar a alguien por su cumpleaños, pero no se ve capaz de resumir en un párrafo sus mejores deseos. El número de frases enviadas como mensajes distintos será directamente proporcional al afecto que sienta por el cumpleañero. En cualquier caso, no es menos de 20. Hace tiempo que no le veis la cara, ya no recordáis por qué es vuestro amigo, pero siente una necesidad irrefrenable de compartir con vosotros todas las noticias de la red. Lo peor es que el día que deje de hacerlo, alguien tendrá que ocupar su lugar. Si tú también eres el encargado de compartir enlaces con tu grupo, no te olvides de este, www.womag.com, cina actualidad, los más, los menos, deportes, moda y hasta youtubers. ¿A qué esperas? ¡Regístrate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!